En este vídeo os voy a contar unas cuantas cosas sobre el tolo de mi furgoneta, un accesorio clave en cualquier camperización, pero que después de más de dos años con él instalado en mi furgoneta, al día de hoy me replantería si ponerlo o no. Esto no pesa nada, es el problema. Antes de nada deciros que estáis viendo este vídeo de camperización gracias a K&F Concept, que me ha enviado esto. Una batería para cualquier tipo de cámara portátil, lo que sea, una batería buenísima y esta rótula o cabeza de trípode para fotografía que puede mover los tres ejes independientemente grado a grado. Mi toldo es el Fiamma E75 Pro 250 Deep Black. Fiamma es una marca italiana de referencia en toldos y otros accesorios para vehículos camper. El 250 hace referencia a los centímetros de largo, también la vía de 270. Y si se supone que cuanto más largo, pues más te cubre y mejor, pero sin embargo, se salía de las medidas de la vaca y me pareció un poco antiestético y poco aerodinámico. Me costó un total de 400 euros, incluidas unas piezas para sujetarlo a la vaca. Si vas a ponerlo directamente en los tornillos donde iría atornillada la vaca, necesitarás otras piezas diferentes. Fue caro y ahora aún más porque subió el precio, pero decidí invertir en una buena marca para no tener problemas con recambios y asegurarme de tener un buen toldo que no diese problemas porque ya me imaginaba lo que podía pasar con este tipo de productos. Y aquí viene mi descontento con los toldos en general. Son muy frágiles. Al final, un toldo de un azurgo es una estructura muy grande, plegada en múltiples partes para que ocupe poco y eso hace que cuando está extendido sea muy, pero que muy débil. A mí ya se me ha roto dos veces. La primera fue culpa del viento, que es el peor enemigo de los toldos, yo os lo digo ahora. Como dije, es una estructura grande, pero muy ligera y débil. Y al ir unida a una lona grande, hace un efecto vela tremendo. Con una pequeña brisa, se levanta del suelo y se voltea alrededor del eje por donde va unido la furgo, rompiendo así una pieza de plástico que va dentro de la carcasa del toldo, a donde van sujetas las patas que hacen, digamos, como de viga. Este fue el primer incidente que tuve con el toldo, pero fue fácil de arreglar. Bastó con colocar unos tornillos pasantes con unas arandelas y unas tuercas de presión para que siga sujetándose ahí la vaca. A partir de aquí, empecé a usar siempre las piquetas que vienen incluidas con el toldo para clavarlas cuando esté acampando sobre tierra o césped. Recomiendo usarlas siempre para evitar que el toldo se levante con el viento. Son casi obligatorias. Sin embargo, otro día, otro accidente que tuve con el toldo, un poco por culpa de las piquetas, tuve otro... se me rompió otra parte del toldo, una pata para ser exactos. Fue un día acampando en el monte con unos amigos, tenía el toldo agarrado con las piquetas y, bueno, nuestros perros andaban jugando por el medio de la furgo y del toldo y se golpearon contra una de las patas. Esto hizo que la pata se doblase totalmente, ya que es de un aluminio muy fino para que pese poco. Si no hubiera usado las piquetas, la pata se movería y ya está, pero al estar súper firme en el suelo, pues absorbió el golpe y se dobló totalmente. Consulté cuando me costaba una pata nueva y no me vendían la parte de abajo solo de la pata, me la vendían toda entera por 185 euros, que es el precio de medio toldo prácticamente. Así que esto era impensable, entonces me tocó arreglarlo en casa. Pero tampoco quedó extremadamente bajo el toldo, quedaba una altura más o menos buena para mí. Así que ahora me la tenía que jugar a si poner las piquetas o no. Mira tú qué dilema. El caso es que un día, justo después de montarlo, le iba a poner las piquetas y vino una ráfaga de viento, me despisté un momento y volvió a pasar lo mismo del primer accidente. Volvió a subirse el toldo entero, girar por el tal y golpearse fuertemente contra la parte del techo de la furgo. Afortunadamente la furgo está bien, no se rayó ni nada, pero esta vez, en vez de romper los tornillos pasantes que le coloqué de la primera, que son de acero, se rompieron las piezas de plástico que van en la punta de las patas, que se enganchan a estos tornillos. Y ahora sí, no sabía cómo arreglar esto, porque este repuesto no existe, a pesar de ser una pieza de plástico súper pequeña, y el toldo sí que no valía para nada si no eras capaz de sujetar estas piezas a la estructura del toldo. Afortunadamente, tengo en casa a un ingeniero industrial especializado en diseño e impresión 3D. Le dejé la pieza rota, le expliqué un poco cómo funcionaba el sistema y él me diseñó una pieza exactamente igual. La puso a imprimir en la impresora y ¡hala! Problema resuelto. Si por casualidad a ti te rompió la misma pieza, hemos subido el diseño a la famosa web de diseños en 3D, Zinc Diverse, para que puedas descargarlo totalmente gratis e imprimirlo cuantas veces quieras. Te dejo el enlace en la descripción. Y no hay por qué tampoco usar un toldo comercial de la mejor marca Fiamma, la italiana, no sé qué, no. Yo antes de tener este toldo ya utilicé toldos caseros, me compré una lona azul de estas de la ferretería por 10 o 15 euros y con una cuerda y enganchándola en un árbol más a la vaca o a los enganches de la vaca de los tornillos o con ventosas también, os voy a dejar el enlace de todo esto que estoy mencionando en la descripción. Bueno, se puede hacer un toldo casero y aquí os dejo fotos. ¿Qué pasa? No es tan bonito como un toldito de furgo camper y tal, pero bueno, es lo que hay. O sea, este canal aún se llama GoPover, no, pues ala, hacer toldos caseros. Bueno, adiós.